Interior del área, cortó la defensa, Alex Pérez, buena la apertura, no hay fuera de juego. El centro es muy bueno, remata, Chechu, gol. Gol de Chechu, gol del Club Deportivo Ronda. Marca Chechu su cuarto gol de la temporada y adelanta al equipo rondeño en la Ciudad Deportiva. Cabeza hace una pelable de Chechu que pone el 1-0 en el marcador.